No me he puesto el micrófono Estoy haciendo sitio pues para los nuevos sets que vengan Que estén viniendo o que vayan a venir Si queréis ver qué sets tengo pendientes ahí por armar Amontonados que los tengo que yo digo Esto no puede ser así Y bueno pues qué cosillas así más o menos Tengo por ahí unos mini funcos también de Toy Story Que bueno están en las redes sociales Pues si queréis verlos Pero primero vais a ver el vídeo Y luego vais a las redes sociales para ver las cosas Que ahí sí he ido subiendo cosas así Vídeos pequeñitos y tal Pues para no perder un poco el contacto friki Son sets que yo quiero tener Que no cojo y me pongo ahí a comprar Lego Para luego ir amontonando ahí Y luego qué hago con ellos Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Pues no sé por dónde empezar Yo no sé si hay algunos sets Que los he sacado en algún vídeo anterior No lo sé, no lo recuerdo Pero bueno os voy a enseñar aquí lo que tengo preparado Lo más reciente Y una colección que casi tengo terminada Por si no habéis estado en las redes sociales Y es la colección de mini funcos de Toy Story La tengo aquí Que por cierto esta mañana Se han ido todos al suelo Por culpa de mi eteca Estaré aquí mismo Aquí los tengo No quiero que se caigan otra vez La verdad es que los pegué Estas que vienen para meterlos Y me faltan pues los que son sorpresa Pero son difíciles ¿vale? De conseguir porque ya no los encuentras fácilmente Quiero terminar la colección Y si no los compras por Amazon Pues es difícil de conseguirlos Tengo estos de aquí Y estos de aquí Os iré poniendo imágenes Ahí de primerísimos planos Para que los veáis más detalladamente Porque así pues No lo veis porque son minis Un set que entregaron con compras superiores Yo creo que esto fue el último compras así que hice Me mola mogollón Y lo tengo aquí Que iba a armarlo Iba a abrirlo Y lo iba a armar Pero digo Está viendo los precios que están cogiendo por Ebay Y todo eso Y no es que yo lo vaya a vender Ni nada Por el estilo Pero sí que me gustaría conservarlo así Nuevito Así Intacto Y la verdad es que me molan ¿no? Las minifiguras Pero no sé De momento creo que Que no los voy a abrir Ni armar Es una pena Es una pena Porque a ver Estas cosas son para armarlas Pero Este de City Que yo creo que tiene Hasta polvo ¿Eh? Es uno de los que me molan Y yo creo que No sé si habrá alguno más Porque estuve ayer Echando un vistazo en la web A ver que podía interesarme Y no hay muchas cosas Un taller Que este evidentemente Sería el taller de la panda Del ladrillo Que lo compré Porque a mí me gusta mucho el tuning Por tener un taller ¿No? Piezas Pues como este tipo y tal Y también lo compré Porque venía Una silla de ruedas De color amarillo Tengo una roja Tengo una negra No sé si tengo una verde Pero no sé si forma parte de mi imaginación O O era una moto No me acuerdo Una silla de ruedas amarilla Es un set sencillito Pero me puede dar mucho juego Que no me dé los brillos Mmm Ay Está guapo Estos son de De Disney Que compré Que estos son para coleccionar Los Mickey Mouse Que los colecciono Y este tiene un Mickey Mouse Muy chulo Me quedan pocos Mickey Mouse Así que Coleccionar La verdad Porque creo que casi todos los tengo Me queda el del palacio Realmente De Disney El grande Ese creo que no le tengo Y alguno más por ahí Pero los demás casi todos Yo creo que los tengo En esta vitrina de aquí Que hice en su día A ver Aquí Que también está el vídeo En el canal De cómo la construí Si queréis echarle un vistazo Abajo en la descripción Os dejo el link Pues es un set sencillito Pero bueno Pues la minifigura De Mickey Mouse Este también Por el Mickey Mouse Y este me parece Que me lo regalaron De una compra superior O algo así Es que ya no me acuerdo Esto hace ya mucho O el año pasado O así No sé Esto fue por el Mickey Mouse Me interesaba Porque vienen piezas Exclusivas Del Steam Board Bueno De los 100 años de Disney La verdad es que La construcción No me mola mucho Pero sí que las figuras Y alguna pieza así exclusiva Me venían muy bien Pues para Cuando a mí me apetezca Hacer un custom O lo que yo quiera Este no podía falta Este no podía faltar Hay 300.000 millones de vídeos En YouTube Lo sé Pero es que yo lo compro Porque me gusta Y lo colecciono Este sí le voy a armar Y le voy a dejar aquí Junto al primer Batman Que está aquí ¿Vale? Aquí lo tengo Aquí lo tengo, eh Cuando salió Y cuando lo compré Esto no lo conseguí yo Por ahí No Esto lo compré yo Porque me gustaba Y entonces se vendía Tengo la caja Y mirad Me encanta Así que Estar acompañado Vamos a dejarlo por aquí Porque si no Lo tiro Lo que no sé Cual Batman Yo creo que va a ser este Este de aquí Que es que Me encanta Me mola Está muy bien la caja Está muy guapa Y Que lo voy a armar Ahora viene la crem De la crem Que este Digo yo Esta Tengo unas ganas De armar este set Además ya le he hecho espacio Aunque no sé si me caberá No lo sé Estoy súper entusiasmada La Yamaha Ninja ¿Eh? Guapísima Kawasaki Después de la BMW Lo máximo Porque además es una moto Que me mola un mogollón Y me gustaría tenerla La verdad Las cosas como son Con su tuning Y su custom Y sus cosas Pero bueno Me conformo con tenerla En Lego Que también vale una pasta Kawasaki Ninja H2R Guapísima No la he visto armada Tampoco en una Lego Store Ni nada No sé cómo es Realmente Sí Tengo aquí Las dimensiones Y las fotos Y tal Pero no tengo ni idea Cómo es así Cara a cara Personalmente Así que tengo muchas ganas De armarla Y dejarla ahí Con mi colección De motos Que si sois fans De las motos O os gustan las motos A mí me gustan las motos Como ya sabréis Los que me seguís Colecciono las que puedo Porque hay otras Que no puedo Y no puedo cogerlas ¿Vale? Pero Esta la he podido coger Y irá para la colección Si queréis ver también Los vídeos de las motos Porque sois fans Os dejo también en la descripción Los links Pero no vayáis a los links Y esas cosas a verlo Primero ver el vídeo Y luego ya Os vais a los links Del canal Ya la tengo El sitio guardado ahí Con todas mis motos Que tengo La de Batman La BMW La Ducati Cuando sacas una Honda Lego Desde aquí te mando Un mensaje Una Honda CBR O una Honda CBR Yo creo que va a sacar Una CBR 1000 Sacará Y por favor Que no sacara Quiero coleccionarla La próxima Una Honda Lego Es Una Honda No podía faltar También hay 300.000 millones De vídeos En internet En Youtube Una colección Que yo No pensaba hacerla Pero luego yo Como soy de efecto retardado Dije Perdona Vamos a ver Yo estoy mirando Los detalles De estas minifiguras Son minifiguras Que son muy chulas Con muchos detalles Y accesorios Muy interesantes Cuando hago algún viaje Por Ávila Y las murallas de Ávila Me vendrían genial Son perfectas ¿A qué me refiero? Si, lo estás pensando Dragones y mazmorras Aquí las tengo Cuatro sobres Y alguno que tengo por ahí Que yo decía Yo esta colección No la voy a hacer Pues ahora la voy a hacer Y además Con minifiguras repetidas Y hoy Después de contaros Todo este rollo Voy a abrir Cuáles son las que me han tocado Qué opino de ellas Y pues bueno Pues vamos a ello Así es como llevo la colección Y bueno Cuando me voy abriendo Y veo minifiguras Es que Veo que son Auténticas O sea Son geniales Los trajes Qué detalles tienen ¿Vale? Esta está guapísima Además es una colección Que ahora para los que os gusta Halloween Vienen muchos minifiguras Que pueden servir para Halloween Y mirar El perrete Está guapísimo Mirar El pajarillo Está ahí Con esa crestilla Está muy guay Encima vienen con doble cabeza O sea Está súper súper detallada Esta colección Está muy guapa Y bueno Aquí veis que tengo este repé Que lo he cogido A posta ¿Vale? Pues bueno Un poco para hacerle Así En mi pueblo Hay muchos aguilillas ¿No? Pues para hacer alguna Algún diorama O alguna fotillo En el campo ¿Vale? Un poco pues bueno Un homenajillo ¿No? A los algas de De mi pueblo Y iba a coger más ¿Vale? Pero digo bueno De momento solo voy a coger dos Y voy a centrarme Un poco más en En lo que es la La colección Un paso así Rápido ¿Vale? Porque bueno Ya la colección Hace ya Pues es una semana Que ha salido Quizás meses ¿No? Pero mirad Hay grandes minifiguras ¿Eh? O sea Fantásticas Están todas Guapísimas Mira este Para Halloween Está genial Esto también No sé Es que están Pues eso Muchos detalles Mirad Este también Para los que quieren Hacerse ejércitos Una colección guapísima Que yo Pues no pensaba hacer Y que bueno Cada vez que me pongo a ella Me enamora más ¿Eh? Guapísima Entusiasmado Mirad Esta es La plataforma Que hice de Disney La se quita La se guarda Y bueno Como decidí hacer Dragones y mamorras Pues aquí les he dejado Algo que me ha gustado También mucho Ha sido La pieza que viene Para Para sujetarlas Pues mirad ¿Eh? Que nos sirve también Si cogemos repetidas Pues para hacer Nuestros propios Dioramas Es que lo tiene Todo esta colección De verdad En serio O sea Es Preciosa Y esto de que Lego Pues este tipo De De piezas A las Colecciones De minifiguras Pues estaría bien Que también Las hiciera Pues del motivo Que fuera Esa colección ¿No? Que no fueran Negras Como vienen siendo ¿No? Sino por ejemplo La de Disney Del 100 aniversario Las de Batman Te dieron también Su impresión Y esta está Chulísima Así que Piezas muy buenas También Para hacer nuestros Mock A la gente Que les gusta Lo que es cosas De la edad media De castillos Pues aunque no te guste La colección Pues viene muy bien Pues cogerlos repetidos Para hacerte tus ejércitos Por lo que quieras ¿No? Y a mí Pues me viene muy bien Pues cuando Voy por Ávila Con la panda del ladrillo Pues para vestirlos De ocasión Así Pues para estar en el ambiente Así Abulense Los he buscado Por mediación De la aplicación Que no me acuerdo Que aplicación era Pero os la pondré Por aquí Ahora en los rótulos Cuando edite Por si no la tenéis ¿Vale? Esta funciona Aquí en España Es la que funciona Tengo que darle las gracias A los chicos De la Lego Store De Parque Sur Que fueron los que me Introdujeron así Un poco La aplicación Porque yo estaba Un poco Desubicada Después de tanto tiempo Estoy súper contenta De volver de nuevo Al canal De poder empezar A ponerlo en funcionamiento De pues bueno Un poco Restaurar esto La medida posible De lo que pueda Porque tampoco Digamos que es que Tenga mucho La casa La casa De la panda Del ladrillo Ha estado parada Si que hubo una temporada Que había nuevas piezas En la Lego Store Por cierto Desde aquí Les mando un mensaje Si hay alguno que me ve O si me ve Lego Desde allá Donde estés A ver si actualizáis Un poquito Las piezas Porque yo tengo que terminar Esta casa Últimamente Es que no Vienen piezas Que a mí me puedan Interesar Por eso está parada Otra cosa Que también estoy También volviendo Es a la Nintendo Switch Por cierto Esta mañana Estaba mirando Los videojuegos Que había De Lego Si hay alguno Así que Este guapo Dejadmelo en los comentarios A ver Con cual puedo Hacerme Me han dicho Que el de Star Wars Está guay De hecho Yo creo que es verdad Porque era el que más faltaba Un poquito así De idea Estoy volviendo Con las fricadas Es que me sentía Oprimida Me sentía Que Que no era libre Pues que hasta aquí Mi video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo video Que Este año No sé si voy a hacer Halloween La verdad No lo sé A lo mejor se me ocurre algo A lo mejor no Sorpresa Un saludo Y hasta un próximo video Adiós